Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Victoria Analia Donda Pérez, Nilda Celia Garré, Axel Kicillof, Andrés Larroque, Pablo Gabriel Tonelli. ¿Dos mujeres? Vení, no, no llegues a hablar. Me falta un varón. La ven, levanta. Ah, muy bien. Hola, ¿cómo están? Señores diputados electos, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Por Néstor y Cristina, por los trabajadores y el pueblo, sí, juro. Por María Hilda Pérez, mi mamá, José María Donda, mi papá, mis compañeros y compañeras de barrios de pie, libres del sur y progresistas, juro. Por Néstor, por Cristina y por toda la militancia, sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Gracias. 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 Gracias.